ok buenos días venimos pues fíjate que el día de hoy pues venimos a visitar un arturo ya que una persona nos mandó y pues le traemos una su ayuda entonces como willy la otra vez lo grabó y como que le va avanzando más don arturo puede hacer una persona de que chambeadora pero ahorita yo la semana pasada lo vi que anda con bordón como que ya como que va caer un poco hay que ver cómo está buenos días permiso bien arturo gracias ¿cómo estamos? bordón que siempre usted buenos días buenos días pase adelante buenos días don braez don arturo y ahora usa bordón hola chicos estos jóvenes no me acuerdo por aquí por mucho lo conozco pero si el que sea va disculpen si no hay pena de nosotros a veces nosotros pues los cristianos dicen no, 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 no no es menester que digamos sobrenombre porque nos Dios guarde, nos mira o nos oyen los pastores, nos jala un like sí, sí, sí sí, sí, es cierto decir sobrenombre gracias a Dios que acabo de reconciliar de mirar los fracasos que he tenido Yo he tenido unos fracasos tremendos, se me aguardaron las canillas, hasta aquí tengo de aquí para abajo, siento dormido, el estómago, todo echolata bien, se me aguardaron las canillas por completo, bendito sea Dios que un milagro de Dios va que todavía estoy caminando un poco en que sea con esto, pero ahí voy, bendito sea Dios. Es cierto, va a pasar una vida en que sea, un proceso muy grande está pasando, muy triste también van todas las canillas que se encuentran, es cierto, hay que tener paciencia, pedirle a Dios que Dios le ayude a uno bajo, si así es, es lo único, y agatarse uno de la mano de Dios porque no hay otra, y es de que muere uno pues, muere, muere porque todos vamos a la muerte, correcto, y no nos vamos a asustar pero, como le digo yo a mis hermanas, pero es tristeza la noche, si. Y como él está vacina para comer? No hay mijo. Pero tiene que haber. No hay pues, un par de tortillas compramos. Con salita ahí. Con sal? Con sal? Con salita, con limoncito, como sea. Y como él está malo, va, no puede ir. Si, no puede. ¿Y está tomando usted? No se puede, yo no estoy tomando nada. ¿No le han dejado un remedio, algo para poder macizar? No, no me han dejado nada. Porque no ha ido, porque no hay dinero. No hay, no hay dinero. Es que ahorita los giles ya ponen todo el dinero. Si, no hay. A veces uno va a dar puestos salud, o sea, a los hospitales públicos, pero igual le dan receta a uno. Siéntese, porque yo veo que no aguarde. Si, mejor que quede sentado. A mí no aguardo el, de las carillas. Está muy aguado. Como que fuera un niño estoy hoy. Está aguado y está, siente dormido, dice. Usted lo que necesita, tal vez, digo yo, es como calcio, fija. Si. Para los huesos. Unas buenas inyecciones de calcio, miren. Tienen que ser recetadas por un médico también. Si, es cierto. Si, es cierto. Tener un dinerito lo voy a ver como usted. Hasta aquí ni una de la familia no... ¿Qué? Si, hombre. Los dos viejos no me han ayudado, como ellos están... Dios, que yo también. Si, hombre, es el... Ellos están igual que él. A veces saben que uno quisiera apoyar, la verdad que no. No hay, ¿verdad? ¿Cómo apoyar? No hay. Yo no les exijo también, porque sabes cómo estarán pasando la vida a ellos también. Si. Mi hija con mi hermano allá. No me ha pegado ni una ayudita siquiera con... Y ahorita no tienen nada. Nada. Pero ahorita no tenemos nada, hijo. No es que con sal comieron. Y limón. Y ahorita estamos pasando. Porque no es idiota. Si. 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 Hay que ser así. Piensa en él y piensa en mi niño. Aún también tiene niños pequeños. Si, tiene niña, niña, papá. En serio. Si. ¿Qué edad tiene el bebé? Es chulo. Es chulo. Ah, chulo. Chulo ni este. Este es mi hijo, eh. Con las penas, ellos tienen que mantener este, para tampoco con este. Si. Ajá. ¿Qué edad tiene? Él tiene nueve cumplidas, ya. Ajá. Ya va a cumplir su fiesta. Saludarlos, joven. 10 años. Ajá, sí. Ahí está, ahí está. Bueno, fíjense, don Arturo, que... Le traigo una bendición, de parte del señor Cristal. Ah, vale. Entonces, ella me dijo que... Que... Le trajera esto. Entonces, yo le voy a entregar el dinero. No sé cómo lo vayan a utilizar ustedes. Ajá. Y... Pues aquí, yo le voy a hacer la entrega de 700 que sale. Que esto es gracias, señor Cristal. Sí. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 700 que sale de parte del señor Cristal. Sí. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor Cristal. Dios me la bendiga grandemente y... Y que Dios... Eh... Dejame grandes bendiciones para su familia. Eso es lo que yo le pido a Dios, ¿verdad? Que... Donde quiera que usted esté, que... Que el señor, ¿verdad? Que esté a su lado y que... Y que déjame mucho más bendiciones que esto que me han brindado ustedes, ¿verdad? Correcto. Y... En la vida material. Y así igualmente como... Como... Como yo recibí... Espero, ¿verdad? De Dios que usted reciba grandes bendiciones. Y esto es mi... Es mi saludo, ¿verdad? Sí. Grande para cada uno de ustedes. Y no solo para usted, sino que para... Los demás suscriptores, suscriptoras... Todos los que envían ese dinero, ¿verdad? Que la paz de Dios sea con cada uno de ellos. Correcto. Que Dios me los bendiga. Así es. Y que Dios me los bendiga también a ustedes. Gracias. 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 Andan en lucha, ¿verdad? Andan luchando. Gracias. Para ver como... Como... Los... Los compañeros, ¿verdad? Los amigos, ¿verdad? Este... Estén bien, ¿verdad? Sí. Si no fuera por ustedes, Dios guarde. Nosotros no valemos más. Doña Ana, ¿verdad? Sí, mi hijo. Sí, así es. Algunas palabras para Señor Cristal de agradecimiento. Pues yo le agradezco. ¿Qué le mandó ella? Le agradezco que mandó eso a mi esposo. No sé qué costará ese calcio que dicen ustedes. No, pero mire pues. Ajá. Yo le voy a decir algo. Yo creo que se arregle. Me da lástima. Sí, sí, sí. Ahí en vez cae ahí puro, nenito, aunque empiece a gatillar. Ese no lo cuenta él. Pero yo me da cuenta porque él lidiado con él. Pero así como él debería de ir mejor con un médico. Con él. Para que le... Le receten algo. Pueden ir también ahí con el señor Bauri. O ya sea, pueden ir con la Pacheco. La Pacheco es muy buena. Gracias. Ajá. Entonces... Porque... Este... Así se recupera, don... Pues eso decía yo. Porque si no hay ningún medicamento, aunque usted diga, aquí estoy a la voluntad de... Sí. Yo sé que Dios es bueno. Dios no le abandona a uno. Pero también uno tiene que ser también... Pues así le digo yo. No hay que dejar sola carga a él, no. Uno tiene que ayudar. Pues como Dios sabe que no tengo, no puede ni ayudar, le digo a él. Sí. Ajá. Eso es lo que estoy pensando. Gracias a la señorita Cristal, va. Se ha acordado de nosotros, va. Los que estamos padeciendo enfermedades. Sí. Sí, así es. Ella ha tenido misericordia de Dios. Verdaderamente. Porque... Las ayudas vienen de por ahí. Sí. Así es. De por ahí vienen las ayudas. Aunque ustedes las piden. O nosotros las pedimos. Exigimos que si... Ellos nos pueden echar la mano, pues... Que lo hagan, ¿verdad? Sí. Es voluntad de ellos. No es voluntad mía. Sí. Así es. Sí. Así es. Y las fuerzas de ustedes también, va. Que Dios estén calentaditos. Ustedes también. Porque sin ustedes tampoco no podemos ser nada. En la palabra de Dios, dice, pedid, se os dará, dice. Llamad, dice, y os abrirá, dice. Verdad, la Biblia habla muy claro. Sí. Y... Y aquí está. Se está viendo la ayuda. La misericordia de esta jovencita, va. De esta suscriptora, va. Que Dios me la vendía. Eran de menos. Eso no se me olvida. Ok. Eso lo tengo aquí. Eso lo tengo aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Hasta que mueran. Entonces... Vamos a ver. Antes le mandó también a usted. Mándale un saludo a don José Berrillos. Porque el señor también le ayudaba a usted también. Sí. También a él. Sí. Que por eso estoy pidiendo que Dios me bendiga a cada suscriptor. Sí. A él. Exactamente hasta un gran almuerzo hubo aquí en mi hogar. Y hasta encomiendas quedaron. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Corría tres lazos ese día para la piñata. Ese día todavía me la movía un poco. Sí. Estaba trabajando. Fue a trabajar allá acá. Fue a ayudar a hacer la fosa de ella. Ella que ya está trabajando. Conmigo trabajó. Pero yo considero que Dios me va a echar su bendición. Primero Dios. Así es. Así es. Y a seguir ya voy a salir ya. A donde ustedes me llamen. A ayudar. Porque de eso se trata. Están unos buenos. Tienen libertad. Tienen libertad. Tienen libertad. Uno como puede. Uno ganar un centavito. Tienen libertad. Y todo eso. Pero están unos enfermos. No se puede. No, no se puede. Sí. Está triste estar un enfermo. así es está bueno Arturo, entonces ahí estamos, que Dios me bendiga José y Berrillos entonces que Dios me bendiga esta familia esta familia se aventó con ganas ese día hacer el almuerzón al almuerzón ese almuerzón no, se puede decir que yo no lo había comido nunca, ni jamás en mi vida a este me llegó la gran Dios guarde yo sentí que era una gran bendición que Dios me bendiga cada uno de ellos de los suscriptores es que son una gran cosa para nosotros, porque nosotros no valemos nada sin la ayuda de ellos legalmente porque así hay que así es yo me retiro y muchas gracias bendiciones para ustedes y Dios que les bendiga que les cuide mucho en su trabajo y en su salud gracias 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 gracias